Muy buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos a muy pocas horas de compartir Nochebuena y obviamente Navidad. Momento de reencuentro con la familia, con los seres queridos. Y momento también de estar en una ronda donde se puedan compartir gratos momentos, con humor, con alegría. Nosotros les vamos a ayudar a través de este programa especial de Sonar Producciones que tengo el placer de conducir a través de Canal 6. Obviamente vamos a tener desde la presencia de niños preguntándole a Papá Noel hasta un poco de humor infantil en esta primera tanda y también qué opinan los padres acerca de Papá Noel. ¿Habrán cumplido o no? Nos vemos. Renata. ¿Cómo? Renata. ¿Qué le pediste a Papá Noel? ¿Qué le vas a pedir algo? Una muñeca con un coche y una cucinita. Está muy bien. Vamos a ver si se porta bien Papá Noel, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vos pensás que va a venir? Ya vamos a ver. ¿Cómo te llamás? No te gusta. ¿Y qué le vas a pedir a Papá Noel? Ah, bueno, le va a pedir mamá por Papá Noel, ¿eh? O tío. ¿Qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Una bicicleta. ¿Y a Papá Noel esta noche? Agán, si querés a la mesa, dale. Una muñeca. Una muñeca. ¿Y vos? Un pantalón. Un pantalón. ¿Otro más? Una bicicleta y una piccola. Pide nomás. Una espada. ¿Una? Una espada. ¿Una bicicleta? Sí. Yo camina con 12 minutos. Pero, qué bien. ¿Así que lo esperás despierto o te vas a acostar a esperar a Papá Noel? Me voy a acostar. ¿Cómo? ¿Qué le vas a pedir a Papá Noel? ¿Eh? Ah, es un secreto. Bueno, está bien, te lo respeto. Chao. Papá Noel, medio crecidito de camisa. Sí, sí. Y regalando el precio. Bueno, a ver, a ver, ¿cuál es la oferta de Papá Noel? Tenemos de todo. Tenemos de una funda, tenemos plástico, inflables, hay muguetes. De todo, de todo. Bueno, ¿y qué tal? Los nenes vienen, dejan la cartita, comen las manos. Los nenes están dejando la cartita, sí. Ah, ¿se están portando bien o viene lenta la mano? Sí, viene lento. Ajá. Viene lento. ¿No están medio careros para no ver este año? No, no creas, eh. ¿Sí? No, no, acá todo barato. Bueno, genial. Está barato. Mucha suerte entonces, eh. Muy amable. Vemos que Papá Noel ya estuvo temprano por acá. Sí, parece que es tío. ¿Se portó bien o no? ¿Cómo no? Bueno, a ver, es un regalito de sorpresa, ¿se puede adelantar algo o no? Sí, sí. Bueno, fue el regalito entonces para los más chiquitos, para que disfruten, eh. Bueno. Que pasen feliz Navidad. Gracias, Juanomencio. Chao. Había un niño tan, pero tan belludo, pero tan belludo, que la partera le preguntó a la madre. Dígame, señora, ¿usted lo parió o lo tejió? Papá, 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 ¿por qué yo tengo dos papás y dos mamás? Pero, mijo, lo que pasa es que tú eres visco. La maestra le dice a Carlitos al terminar las clases el día de exámenes. Carlitos, espero no encontrarte copiando los exámenes. Lo mismo espero yo, maestra. Viene Juanita y le dice la mamá. Mamá, mamá, ¿cuándo yo voy a tener unos pechos como los tuyos? Ay, mi vida, cuando seas grande, cuando seas grande. Ay, qué lástima, mamá. Yo las precisaba para el sábado. Había un niño vendiendo huevos por el pueblo un domingo y resulta que no hay un alma en la calle. Entonces, resulta que ve un local donde hay cantidad de gente. Dice, esta es la mía. Y no se da cuenta que es la iglesia. Y entonces entra a ese gran salón lleno de gente, con gente arrodillada, de gente parada, gritando, ¡Venda huevos! ¡Ey, tapé, ya las docenas, venda huevos! Y el cura que estaba dando el sermón, se da media vuelta y dice, ¡Por favor, que me saquen ese niño de los huevos! Y resulta que el niño se da media vuelta y le dice, ¡Padre, no podría ser de las orejas! Somos el remanso del viajante y el minimercado donde usted puede hacer sus compras más urgentes. Somos Oxígeno, una parada ineludible que mantiene abiertas sus puertas todo el año, incluyendo el 25 de diciembre y el 1 de enero. Oxígeno, una nueva dosis de alivio a sus necesidades básicas en Artigas y Ruta 5. Bajo la dirección técnica de los doctores Humberto Tambasco y Daniel Lavata, Veterinaria El Lugar SRL quiere agradecer a clientes y amigos la preferencia dispensada en este 2006 y hace votos para que las fiestas de Navidad y Año Nuevo señalen el camino de la paz, la armonía y la prosperidad familiar. Son los deseos de Veterinaria El Lugar. 19 de abril, 921, teléfono 24530. Bar 19 saluda a clientes y amigos con motivo de las tradicionales fiestas, les desea un feliz 2007 y los espera para pasar un momento ameno, contando en su local con juegos y entretenimientos. El amor, la ternura, la pasión, el cariño y el afecto también se manifiestan con un ramo de flores. Por eso, en esta Navidad Año Nuevo y Reyes, regale flores, pero que sean de florería Edison, plantas y flores, Rivera 345, Telefax 22401, abierto las 24 horas, con envíos a todo el país y al mundo. Para esta Navidad, Papá Noel decidió no regalar cosas comunes. Pretende despertar en los niños y los adultos el interés por la naturaleza a partir de la pesca, la caza y el camping. Claro, estuvo en Vida Salvaje y vio riles, calles de pescar, anzuelos, señuelos, mochilas, sobres de dormir, chalecos, gorros, colchonetas, colchones inflables, carpas, catres, mesas de camping y para los más grandes, armas de caza. Vida Salvaje, Galarza y Ruta Nacional número 5, teléfono 296 00, la parada obligada de Papá Noel. Que el espíritu de la Navidad permite el reencuentro de la familia en torno a una mesa son los deseos de Carnicería Pérez de Manuel Oribe y César Zagnoli que para estas fiestas tradicionales les espera con la más variada selección en cortes, cordero, pollos y lechón asado. Haga su pedido por el teléfono 22208. Desde Estados Unidos a Durazno, toda la tecnología digital, Sonar Producciones de Carlos Castro, eventos públicos y privados, reuniones familiares, Artigas 778, teléfono 24545. En pleno centro del microcentro, dinos restaurante y heladería. Abrimos incluso el 25 y el primero de año y lo esperamos con una vasta variedad en comidas y parrilla. Pruebe nuestros exquisitos chivitos al plato y postres caseros y para no quedarse con las ganas, deguste los helados y casatas más ricos de Durazno. Dinos, haga su pedido al teléfono 23739. Ahora prepárese, porque con los cupones que usted acumuló durante los últimos meses, comprando en Economanía, tiene la posibilidad de ganarse una motoscooter 0 kilómetro a sortearse el 8 de enero. Además, como anticipo de Reyes, usted encuentra los últimos diseños de juguetes en una variedad pensada para todos los gustos y de acuerdo a su bolsillo. ¿Vio? Vale la pena comprar en Economanía. 2006 ha sido un año de muchos cambios positivos para a primera hora. Sumamos a nuestro programa radial la transmisión en simultáneo por televisión. Además, contamos con un diario digital y el audio en vivo por internet, que son puntos de referencia periodística en el exterior y de muchos colegas del país. Por eso, y a pesar de todo, podemos decir que ha sido un buen año. Esperamos que ustedes, nuestros caros oyentes, televidentes y lectores, puedan decir lo mismo de 2006. A todos gracias y que 2007 colme sus aspiraciones y deseos. A primera hora. Avirrachet Repuestos de Felipe Avirrachet Quijano, distribuidor de toda la línea de cubiertas Goodyear para autos, camiones, maquinaria agrícola y vial y de las reconocidas baterías Tudor, con 15 meses de garantía, saluda a clientes y amigos con motivo de las fiestas navideñas y les desea un próspero 2007. Avirrachet Repuestos, artigas entre Eusebio Pires y Oribe, con más de 50 años en el mercado. Aratimotos, ventas, service, repuestos, saluda a clientes y amigos con motivo de las fiestas tradicionales y les desea un venturoso 2007. También les invita a observar los últimos modelos en motos y bicicletas en su local de ventas de La Valleja 923, a Pasitos de Artigas, Telefax 22730. La pizzería por excelencia de Durazno, saluda a clientes y amigos con motivo de la Navidad y les recuerda que dispone de cordero, lechón y pollo asado. Haga su pedido con tiempo. Para que las fiestas de Navidad y Año Nuevo sean plenas de sabor, calidad y buen gusto, Portezuelo presenta su flamante promoción de pan dulce, budín inglés y turrones. Su paladar también merece un acto de amor. Portezuelo, distribuye en Durazno, Maurilio Villevani, Teleamaco Morales 1245, frente al Estadio Varela, celular 099-362-817. No camine más. Los productos más sanos, sin conservantes, totalmente naturales, están en Panadería San Cono. Y para las fiestas, grandes ofertas y muchas delicias, como por ejemplo, tortas de manzana y jamón, masas, sándwiches, budines y qué te digo de los postres. Venga a Panadería San Cono, no se arrepentirá. Y desde ya, un enorme saludo a clientes y amigos y gracias. Gualdemar Rodríguez, de Servicom SRL, Monolíticos, Mármoles y Granitos, quiere agradecer a clientes y amigos el permanente respaldo recibido durante el 2006, que ha permitido, como muchos otros comercios del país, mantener sus puertas abiertas y el espíritu de lucha, de progresar y de vencer cualquier obstáculo. Y les desea que el 2007 sea mejor y nos mantenga siempre unidos. Que la Navidad, Año Nuevo y Reyes sean el real motivo de reencuentro de la familia y los amigos, son los deseos del pinche gaucho restaurante, que abre el 24 de diciembre y el 1 de enero en horas de la noche. El pinche gaucho, el lugar ideal para degustar un exquisito plato o la parrilla, como en familia. Galarza y Ruta 5, teléfono 2-3162. Y bien amigos, ¿qué tal? Seguimos compartiendo esta noche especial, esta noche de fiesta, de alegría, de reunión familiar, ¿eh? Y seguimos con el humor, el humor infantil, también lo que tiene que ver con esas notas sorpresivas que se producen en la calle. ¿Saben por qué en estos últimos días los recolectores de residuos tocan el pito? Lo van a ver. Y bueno, vamos a comenzar con los más chiquitos, que son los que se divierten más a esta hora, porque los grandes, después que se toman algunos, la verdad, que se ríen por reírse de cualquier cosa, pasa una moja y se ríen igual. Bueno, y en ese entorno los vamos a sumergir en el terreno de la escuela, que por suerte terminó para muchos chiquitos, como el caso de aquel que le dice a la mamá, ¡Mamá! 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 ¡En la escuela me dicen distraído! Y la mujer le contesta, ¡Pero, nene! ¡Si tú vives en la casa de enfrente! Y el otro, aquel que le dice a la mamá, ¡Mami, mami! ¿Sabés cómo me dicen en la escuela? ¿Cómo te dicen? ¡El chapulín colorado! ¡Oh! Y lo sospeché desde un principio. El nene dice a la maestra, ¡Maestra! ¡Maestra! ¿Cómo se escribe teléfono? La maestra muy molesta, en el otro lado, en el pizarrón, estaba leyendo una novela, dice, ¡Cómo suena, nene! ¡Cómo suena! ¡Ah! ¡Ringue! 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 ¿Viene colaborando la gente o no? Sí, colabora. Siempre colabora, siempre colabora. ¿Qué les da hoy, por ejemplo? Ah, nos da sidra, vino, pan dulce, turrón, plata. ¿Y para el medio de María va ahí o...? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Un granito, mi! ¡Un granito, mi! ¡Ese malo, mi! Lo toma después, ¿no? No, después, después. ¡El madre, el hijo, aquel! ¡Ah, sí! ¡Ese malo, el mujer, el lado! Bueno, muchachos, buena fecha, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós! Nadia, un gallego estaba desesperado porque no tenía un mango. Entonces resulta que acierta a pasar cerca de un pastor y le dice, ¡Hombre, sabés que no tengo un peso para pasar la Navidad! ¿No tendrías tú una oveja que me regales? Entonces, y el tipo le dice, pues hombre, aquí tienes, elige una, por piedad, báljame Dios. El tipo monotea a uno y se la lleva y de pronto el individuo le dice, escúcheme, hombre, usted es gallego, ¿verdad? Y el gallego le contesta, pues hombre, claro, ¿cómo lo has sabido? Pues hombre, has escogido un perro en vez de la oveja. Y hablando de las relaciones de los seres humanos y de las fiestas navideñas, ahí, de pronto, un caballo muy cotizado, que había participado en numerosas competencias con un éxito inigualable, recibe una durísima lesión, se fractura en la pata. Entonces resulta que el animal se entrega, se acuesta a morir. El dueño llama al veterinario y le dice, escúcheme, veterinario, ¿tendremos chance con este animal? Y le dice, bueno, le vamos a dar una muy buena dosis para que el animal resista el dolor, lo vamos a establecer y después depende de él. Digo, si el animal se recupera, digo, pienso que puede andar. Pero el animal no se recuperaba, estaba entregado y por allá lo ve el chancho, y le dice, loco, tenés que levantarte, mirá que vos tenés una trayectoria intachable, nadie te ha ganado en las pistas, tenés que recuperarte, escúchame bien lo que te digo. Al segundo día viene el veterinario a ver el animal y dice, pero qué raro, este animal sigue igual, sigue incambiado, vamos a hacer un último intento, si se recuperan únicamente si intenta parar, estamos salvados, pero si no, va a haber que sacrificarlo. Y el chancho que estaba escuchando la conversación viene y le dice al caballo, escuchame, loco, escuchame, a ver si ponés un poquito de voluntad, ponete las pilas, mirá que escuché hoy decir al veterinario que va a ordenar que te sacrifiquen si no te levantás. ¿Te parece? Dice el caballo. Claro que sí, mué, tenés cartucho porque te van a limpiar y no es justo. El caballo en un último intento hace un esfuerzo y logra pararse, cuando viene al veterinario lo ve parado y el patrón también dice, pero qué barbaridad, qué barbaridad, el animal se recuperó gracias veterinario y gracias a la voluntad de este animal, dice, esto hay que celebrarlo, dice el bebé y el caballo. ¿Y de qué manera es el veterinario? Vamos a matar el chancho. Otro gallego. Un gallego va con la carne en una bolsita y de repente viene un perro callejero, se la manotea y se la lleva a la carrera, el perro y entra a correr el gallego atrás del perro y de repente exclama cuando vio que no lo podía alcanzar, ¡Ah, eres un idiota, perro! Tú te llevas la carne, pero yo tengo la receta. Viene una hija y le dice al padre gallego, papá, papá, estoy embarazada. Y el padre le contesta, hija, ¿estás segura que es tuyo? Un gallego ingresa a una tienda, mira una serie de ofertas, va media vuelta, se va a un vestidor, se saca toda la ropa y aparece en la fila, aparece en la fila, dentro de toda la multitud totalmente desnudo. Y viene un guardia y le dice, pero usted está loco, hombre, ¿qué está haciendo? No se da cuenta que está desnudo, esto es un traje público, ha tentado el pudor, hombre, yo lo que estoy haciendo, haciendo caso a las ofertas. ¿Qué ofertas me hablas? ¿Qué ofertas me hablas, coño? Pues, ¿no ves el cartel? Oferta especial en pelotas. El médico revisa un gallego y le dice, hombre, ¿usted cuánto hace que no se baña? Eh, hace un par de semanas, hombre, un par de semanas, coño. Hace 15 días, ¿no? Un par de semanas santas. Somos el remanso del viajante y el minimercado donde usted puede hacer sus compras más urgentes. Somos Oxígeno, una parada ineludible que mantiene abiertas sus puertas todo el año, incluyendo el 25 de diciembre y el 1 de enero. Oxígeno, una nueva dosis de alivio a sus necesidades básicas en Artigas y Ruta 5. Bajo la dirección técnica de los doctores Humberto Tambasco y Daniel Lavata, Veterinaria El Lugar SRL quiere agradecer a clientes y amigos la preferencia dispensada en este 2006 y hace votos para que las fiestas de Navidad y Año Nuevo señalen el camino de la paz, la armonía y la prosperidad familiar. Son los deseos de Veterinaria El Lugar. 19 de abril, 921, teléfono 24530. Bar 19 saluda a clientes y amigos con motivo de las tradicionales fiestas, les desea un feliz 2007 y los espera para pasar un momento ameno, contando en su local con juegos y entretenimientos. 19 de abril, 891, frente a Plaza Sarandí. El amor, la ternura, la pasión, el cariño y el afecto también se manifiestan con un ramo de flores. Por eso, en esta Navidad, Año Nuevo y Reyes, regale flores, pero que sean de florería Edison, plantas y flores. Rivera 345, Telefax 22401, abierto las 24 horas, con envíos a todo el país y al mundo. Para esta Navidad, Papá Noel decidió no regalar cosas comunes. Pretende despertar en los niños y los adultos el interés por la naturaleza, a partir de la pesca, la caza y el camping. Claro, estuvo en vida salvaje y vio riles, calles de pescar, anzuelos, señuelos, mochilas, sobres de dormir, chalecos, gorros, colchonetas, colchones inflables, carpas, catres, mesas de camping y para los más grandes, armas de caza. Vida salvaje, Galarza y Ruta Nacional número 5, teléfono 296 00, la parada obligada de Papá Noel. Que el espíritu de la Navidad permite el reencuentro de la familia en torno a una mesa, son los deseos de Carnicería Pérez, de Manuel Oribe y César Zagnoli, que para estas fiestas tradicionales, les espera con la más variada selección en cortes, cordero, pollos y lechón asado. Haga su pedido por el teléfono 22208. Desde Estados Unidos a Durazno, toda la tecnología digital, sonar producciones de Carlos Castro, eventos públicos y privados, reuniones familiares, Artigas 778, teléfono 24545. En pleno centro del microcentro, dinos, restaurante y heladería. Abrimos incluso el 25 y el primero de año, y lo esperamos con una vasta variedad en comidas y parrilla. Pruebe nuestros exquisitos chivitos al plato y postres caseros. Y para no quedarse con las ganas, deguste los helados y casatas más ricos de Durazno. Dinos, haga su pedido al teléfono 23739. Ahora prepárese, porque con los cupones que usted acumuló durante los últimos meses, comprando en Economanía, tiene la posibilidad de ganarse una motoscooter 0 kilómetro a sortearse el 8 de enero. Además, como anticipo de Reyes, usted encuentra los últimos diseños de juguetes en una variedad pensada para todos los gustos y de acuerdo a su bolsillo. ¿Vio? Vale la pena comprar en Economanía. 2006 ha sido un año de muchos cambios positivos para a primera hora. Sumamos a nuestro programa radial la transmisión en simultáneo por televisión. Además, contamos con un diario digital y el audio en vivo por internet, que son puntos de referencia periodística en el exterior y de muchos colegas del país. Por eso, y a pesar de todo, podemos decir que ha sido un buen año. Esperamos que ustedes, nuestros caros oyentes, televidentes y lectores, puedan decir lo mismo de 2006. A todos gracias, y que 2007 colme sus aspiraciones y deseos. A primera hora. Abirrachet repuestos de Felipe Abirrachet Quijano, distribuidor de toda la línea de cubiertas Goodyear para autos, camiones, maquinaria agrícola y vial y de las reconocidas baterías Tudor, con 15 meses de garantía, saluda a clientes y amigos con motivo de las fiestas navideñas y les desea un próspero 2007. Abirrachet repuestos. Artigas entre Eusebio Pires y Oribe, con más de 50 años en el mercado. Arati Motos, ventas, service, repuestos, saluda a clientes y amigos con motivo de las fiestas tradicionales y les desea un venturoso 2007. También les invita a observar los últimos modelos en motos y bicicletas en su local de ventas de la Valleja 923 a Pasitos de Artigas. Telefax 2-2730. La pizzería por excelencia de Durazno, saluda a clientes y amigos con motivo de la Navidad y les recuerda que dispone de cordero, lechón y pollo asado. Haga su pedido con tiempo. A. 25 de diciembre y primero de año, abrimos de noche, la puerta de Alcalá, en el corazón del microcentro. Para que las fiestas de Navidad y Año Nuevo sean plenas de sabor, calidad y buen gusto, Portezuelo presenta su flamante promoción de pan dulce, budín inglés y turrones. Su paladar también merece un acto de amor. Portezuelo. Distribuye en Durazno, Maurilio Villévani. Teleamaco Morales, 1245, frente al Estadio Varela. Celular 099-362-817. No camine más. Los productos más sanos, sin conservantes, totalmente naturales, están en Panadería San Cono. Y para las fiestas, grandes ofertas y muchas delicias. Como por ejemplo, tortas de manzana y jamón, masas, sándwiches, budines y ¿qué te digo de los postres? Entonces, venga a Panadería San Cono, no se arrepentirá. Y desde ya, un enorme saludo a clientes y amigos y gracias. Gualdemar Rodríguez, de Cervicom SRL, Monolíticos, Mármoles y Granitos, quiere agradecer a clientes y amigos el permanente respaldo recibido durante el 2006, que ha permitido, como muchos otros comercios del país, mantener sus puertas abiertas y el espíritu de lucha, de progresar y de vencer cualquier obstáculo. Y les desea que el 2007 sea mejor y nos mantenga siempre unidos. Que la Navidad, Año Nuevo y Reyes, sean el real motivo de reencuentro de la familia y los amigos, son los deseos del Pinche Gaucho Restaurante, que abre el 24 de diciembre y el 1 de enero en horas de la noche. El Pinche Gaucho, el lugar ideal para degustar un exquisito plato o la parrilla, como en familia. Galarza y Ruta 5, teléfono 2-3162. ¿Cuál es la propuesta que tienen algunos de ellos y también cómo les ha ido a los vendedores de juguetes? Muy buenas tardes, acá estamos mostrando nuestros productos y bueno, esperando que los vengan a visitar y bueno, les deseo un feliz Navidad. ¿Hay movimiento? Sí, por suerte. ¿Qué es lo que más pide la gente? ¿Qué es lo que más elige de la sortezanía que tú tenés para mostrar? Y desde el momento, los tamborcitos están muy de moda en este momento, por suerte. Bien, los tamborcitos que tenemos por acá, ahí está. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa eligen? Sí. Porque hay una variedad grande. Y ahora con el verano, las famosas pulseras. Las pulseras, ahí está. Todo esto es un poco a elección de la gente. Para grandes y para chicos, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. ¿Muchas horas aquí? Sí, muchas horas. Hay que hacer horas extras porque aquí depende un poco de pasar bien la Navidad o no, ¿eh? ¿Solo 24 o parte de 25 también? Sí, sí, sí. ¿Habiendo gente? Habiendo gente. Bueno, muchísima suerte y feliz Navidad en Nueva York. Igualmente para toda la gente. Muchas gracias. Y esto se elabora todo con pinzas, alambre, se usa mucho material natural, semillas, piedras, caracoles. Sí. Diverso, según el tipo es lo que le ponemos muchas semillas uruguayas y grasas que es lo que se consigue, ¿no? La forma se le da un poco a la semilla y otro poco al creador. El diseño es un poco al creador, la creatividad, ¿verdad? El diseño es, es decir, yo busco los bichos, los veo, a veces estoy semana buscándole la forma para llevarle al alambre, las vueltas. Lo que más importa es más o menos las articulaciones que tienen los bichos en sus pies, las patas. Y la gente, aparte de asombrarse, en un primer momento lo lleva, digo, viene, compra, pregunta. Y el público acá no es muy... pero llama la atención. Y le gusta, es decir, mucha gente te felicita, pero de ahí a que te guste una araña para llevarla disponible en tu casa es otro tema, ¿no? Pero puede ser una buena broma para la Navidad, ¿no? Para Papá Noel. Sí, ayer llevaron para hacer una broma, ayer llevaron para arreglar, para hacer una broma. Pero es decir, se vende más con el público joven, ¿no? En el P.S. and Rock se vendió bien lo que fue dicho, pero así días comunes deciden para llamar la atención nomás. Bien, ¿y cuánto anda cotizando una arañita de esta, por ejemplo? Y el tamaño más chico, 50 pesos. 50 pesos en adelante, 50 pesos en adelante, pero hay más para ofrecer, ¿qué tenemos por acá? De todo, collares, pulseras, todo artesanal, pipas, muchas trenzas, después tenés collares, acá en esta otra parte. Todo más elaborado, ¿no? Mucho más elaborado. Todo artesanal, ¿verdad? Todo hecho a mano, ¿verdad? Todo es alpaca, es un porcentaje plata, ¿no? Plata criolla, que la llaman a algunos. Perfecto. Tenés hilo, tenés... ¿Por qué duras no? Y no, de repente, Maldonado, otros departamentos que con mayor poder adquisitivo, que valorizan más de repente este tipo de... Y una, porque somos de acá. Bien. Y otra, que ya estamos cerca de las fiestas, digo, algo se va a vender, tenemos la esperanza. Y otra, que sí, que viajamos nosotros. Viajamos. Es decir, de verano hacemos festivales, ahora vamos a ver si intentamos hacer costa también. Pero... Ah, eso. Sí, la intención es no quedarse quieto. Bueno, por suerte ha sido un lindo movimiento, estos días han sido muy fructíferos, mucho movimiento, mucho aquetreo, en el cual, lógicamente, era lo que estábamos esperando, ¿no? ¿Dónde están las mayores reservaciones? ¿Qué es lo que prefiere Bopanoel para esta oportunidad? En estos primeros días, aunque todavía falta el fin, el día previo a Navidad, que es el que más se mueve, son, por ejemplo, las nuevas cartas de Yu-Gi-Oh, ese nuevo personaje de televisión, de dibujitos, que ha tenido mucho éxito. Y después, por ejemplo, auto, camión a fricción, con control, todo ese tipo de juguetes, además para bebitos, juguetes inflables, que han sido realmente, sí, lo que, hasta este momento, lo que más se ha movido. Claro, aparte de las tradicional pelotas y muñecas, que eso siempre tiene vigencia, ¿no? Comparativamente con el año pasado, si bien es prematuro, pero a esta altura de la obra, cuando todavía nos faltan muy pocas horas para ingreso a la Navidad, ¿se puede decir que se ha superado la venta y hay más movimiento que el año pasado? Claro, eso va a resultar de los números, en definitiva, porque, no, hasta este momento... ¿Se nota más avidez de la gente? Claro, es decir, ha habido, lo que pasa es que veníamos de un momento muy tranquilo, entonces, esta afluencia público, te parece que es realmente muy avasallante, todo, y que supera las cifras, pero tenemos que ver los resultados, los números que surjan, ¿no?, del efecto contable. Ajá, muy bien, bueno, muchísima suerte entonces, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por su atención, muy amable, y les deseo muy feliz Navidad. Igualmente. Somos el remanso del viajante y el minimercado donde usted puede hacer sus compras más urgentes. Somos Oxígeno, una parada ineludible que mantiene abiertas sus puertas todo el año, incluyendo el 25 de diciembre y el 1 de enero. Oxígeno, una nueva dosis de alivio a sus necesidades básicas en Artigas y Ruta 5. Bajo la dirección técnica de los doctores Humberto Tambasco y Daniel Lavata, Veterinaria El Lugar SRL quiere agradecer a clientes y amigos la preferencia dispensada en este 2006 y hace votos para que las fiestas de Navidad y Año Nuevo señalen el camino de la paz, la armonía y la prosperidad familiar. Son los deseos de Veterinaria El Lugar. 19 de abril, 921, teléfono 24530. Bar 19 saluda a clientes y amigos con motivo de las tradicionales fiestas, les desea un feliz 2007 y los espera para pasar un momento ameno, contando en su local con juegos y entretenimientos. 19 de abril, 891, frente a Plaza Sarandí. El amor, la ternura, la pasión, el cariño y el afecto también se manifiestan con un ramo de flores. Por eso, en esta Navidad, Año Nuevo y Reyes, regale flores, pero que sean de florería Edison, plantas y flores. Para esta Navidad, Papá Noel decidió no regalar cosas comunes. Pretende despertar en los niños y los adultos el interés por la naturaleza a partir de la pesca, la caza y el camping. Claro, estuvo en Vida Salvaje y vio riles, calles de pescar, anzuelos, señuelos, mochilas, sobres de dormir, chalecos, gorros, colchonetas, colchones inflables, carpas, catres, mesas de camping y para los más grandes, armas de caza. Vida Salvaje, Galarza y Ruta Nacional número 5, teléfono 296 00, la parada obligada de Papá Noel. Que el espíritu de la Navidad permite el reencuentro de la familia en torno a una mesa son los deseos de Carnicería Pérez, de Manuel Oribe y César Zagnoli que para estas fiestas tradicionales les espera con la más variada selección en cortes, cordero, pollos y lechón asado. Haga su pedido por el teléfono 222-08. Desde Estados Unidos a Durazno, toda la tecnología digital, Sonar Producciones de Carlos Castro, eventos públicos y privados, reuniones familiares, Artigas 778, teléfono 24545. En pleno centro del microcentro, Dinos Restaurante y Heladería. Abrimos incluso el 25 y el primero de año y lo esperamos con una vasta variedad en comidas y parrilla. Pruebe nuestros exquisitos chivitos al plato y postres caseros y para no quedarse con las ganas, deguste los helados y casatas más ricos de Durazno. Dinos, haga su pedido al teléfono 237-39. Ahora prepárese, porque con los cupones que usted acumuló durante los últimos meses, comprando en Economanía, tiene la posibilidad de ganarse una motoscooter 0 kilómetro a sortearse el 8 de enero. Además, como anticipo de Reyes, usted encuentra los últimos diseños de juguetes en una variedad pensada para todos los gustos y de acuerdo a su bolsillo. ¿Vio? Vale la pena comprar en Economanía. 2006 ha sido un año de muchos cambios positivos para A Primera Hora. Sumamos a nuestro programa radial la transmisión en simultáneo por televisión. Además, contamos con un diario digital y el audio en vivo por internet que son puntos de referencia periodística en el exterior y de muchos colegas del país. Por eso, y a pesar de todo, podemos decir que ha sido un buen año. Esperamos que ustedes, nuestros caros oyentes, televidentes y lectores puedan decir lo mismo de 2006. A todos gracias y que 2007 colme sus aspiraciones y deseos. A Primera Hora. A Virrachet Repuestos A Virrachet Repuestos de Felipe A Virrachet Quejano distribuidor de toda la línea de cubiertas Goodyear para autos, camiones, maquinaria agrícola y vial y de las reconocidas baterías Tudor con 15 meses de garantía saluda a clientes y amigos con motivo de las fiestas navideñas y les desea un próspero 2007. A Virrachet Repuestos Artigas entre Eusebio Pires y Oribe con más de 50 años en el mercado. AratiMotos Ventas Service Repuestos saluda a clientes y amigos con motivo de las fiestas tradicionales y les desea un venturoso 2007. También les invita a observar los últimos modelos en motos y bicicletas en su local de ventas de La Valleja 923 a Pasitos de Artigas Telefax 2-27-30 La pizzería por excelencia de Durazno saluda a clientes y amigos con motivo de la Navidad y les recuerda que dispone de cordero, lechón y pollo asado haga su pedido con tiempo a 25 de diciembre y primero de año abrimos de noche la puerta de Alcalá en el corazón del microcentro. Para que las fiestas de Navidad y Año Nuevo sean plenas de sabor, calidad y buen gusto Portezuelo presenta su flamante promoción de pan dulce, budín inglés y turrones. Su paladar también merece un acto de amor Portezuelo distribuye en Durazno Maurilio Villevani Teleamaco Morales 1245 frente al Estadio Varela celular 099-362-817 No camine más Los productos más sanos sin conservantes totalmente naturales están en Panadería San Cono y para las fiestas grandes ofertas y muchas delicias como por ejemplo tortas de manzana y jamón masas, sándwiches, budines y que te digo de los postres venga a Panadería San Cono no se arrepentirá y desde ya un enorme saludo a clientes y amigos y gracias Gualdemar Rodríguez de Servicom SRL Monolíticos, Mármoles y Granitos quiere agradecer a clientes y amigos el permanente respaldo recibido durante el 2006 que ha permitido como muchos otros comercios del país mantener sus puertas abiertas y el espíritu de lucha de progresar y de vencer cualquier obstáculo y les desea que el 2007 sea mejor y nos mantenga siempre unidos que la Navidad Año Nuevo y Reyes sean el real motivo de reencuentro de la familia y los amigos son los deseos del Pinche Gaucho Restaurante que abre el 24 de Diciembre y el 1 de Enero en horas de la noche El Pinche Gaucho el lugar ideal para degustar un exquisito plato o la parrilla como en familia Galarza y Ruta 5 teléfono 2 3162 Los disfraces que utiliza el señor Luis Núñez son una gentileza de Coticel todo en cotillón para su fiesta además insumo para manualidades alquileres de vajilla y mantenería trajes Coticel Manuel Oribe 820 teléfono 252 99 celular 099 355 835 Amigas y amigos esperamos que realmente al menos hayamos contribuido en algo a pasar este momento tan particular mientras se aproxima ya estamos prácticamente llegando a dos horas de la medianoche ya viene nuestro compañero Pérez con su programa de música para también tratar de aleitar la noche nosotros nos vamos a ir nos vamos a ir con un poco de humor ese que no se debe perder nunca de todas maneras nos vamos a encontrar después antes del fin de año por lo pronto le vamos diciendo que tengan todos ustedes una feliz navidad son los deseos de Sonora Producciones que les habla Luis Núñez y también Galaxias un gallego compra un reloj y ansioso por mostrárselo a sus amigos le dice miren que me he comprado el último reloj que anda en el mercado que este reloj marca la hora y lo demás le dice hombre nosotros también tenemos relojes que marchan las horas si pero que este reloj le aprietas un botón cil y te enciende una luz pues cabamba que los nuestros también le aprietas este botón cil y enciende una luz coño pero que el mío se puede bañar y te puedes bañar con él no me fijas si solo que aún no le encontraba el chorrito del agua mira la mujer y le dice que se o Manolo Manolo tengo una noticia buena y una mala para comentarte pues hombre anda 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 ándale dime dime cuál es la noticia buena y cuál es la mala bueno la buena es que estoy embarazada y la mala que no es tuyo es de José tu mejor amigo pues ándale mujer no se lo digas y no se lo quedamos un gallego compra un reloj y ansioso por mostrárselo a sus amigos le dice mire que me he comprado el último reloj que anda en el mercado que este reloj marca la hora y lo demás le dice hombre nosotros también tenemos relojes que marchan las horas si pero que este reloj le aprietas un botón cil y te enciende una luz pues cabamba que los nuestros también le aprietas este botón cil y le enciende una luz coño pero que el mío se puede bañar y te puedes bañar con él no me fijas si solo que aún no lo he encontrado al chorrito del agua luna de miel una pareja de mexicanos que acaba de encontrar el enlace y él que se la lleva a la cámara debute totalmente y luego comienza el proceso de exhibición el individuo se para frente de la cama comienza a sacarse de ropa y le dice mamacita alguna vez ha visto un machete como este mira que bíceps mira que bíceps alguna vez ha visto unos brazotes como estos mira los pectorales mira que pectorales mujer ándale ándate imaginando lo que viene y se saca el chorro y le dice mira mira que muslos mira que pantorrillas alguna vez has tenido un machete como este fíjate mujer fíjate esto no se da todos los días fríjoles mira esto es un mexicano puro dinamita y la mujer le contesta hombre lástima la mecha tan chiquita el juez le dice a la mujer que acaba de envenenar a su marido con la comida dígame señora no me diga que usted en algún momento no tuvo una dosis de arrepentimiento y la mujer le contesta si señor juez cuando me pidió el segundo plato en un barrio de clase media se instala una clínica para adelgazar un médico desconocido para los vecinos nunca ha visto un cartel grande que dice ahí adelgace en 15 días y quede finito como chiflido de águila por supuesto las vecinas del barrio todos acostumbrados a darle la lengua y dicen ay este debe ser un chanta pero todos los días ven que viene gente reconocida y que en el transcurso de los días comienzan realmente a experimentar importantes avances un adelgazamiento notorio en dos semanas entonces un día viene saliendo el médico y deciden salir del cruce y le dicen ay doctor doctor discúlpenos somos de acá del barrio somos vecinas suyas tenemos el placer de conocerlos de vista pero ahora quisiéramos decirle que también nosotros estamos maravilladas sorprendidas pero el éxito que está alcanzando con este sistema de adelgazamiento no lo puedo creer el otro día entré una gorda como de 300 kilos y resulta que ahora estás que es una señorita con minifalda bueno dedicación señor dedicación y experiencia y años de experimentación ay doctor usted podría decirnos cuál es el secreto para adelgazar que tanto éxito le ha dado a usted pero no hay ningún secreto en esto simplemente cambiar los hábitos de alimentación todas las personas comen por la boca claro todos comen por la boca llegamos cansados estresados preocupados por los temas del trabajo los temas de familia las facturas de la luz del agua el teléfono que todo sube en fin entonces usted come mal come apurado no le hace bien la digestión y eso le produce trastornos posteriores que culmina muchas veces con el estresamiento y en fin con dolores que no se nos deseó a nadie ay doctor y bueno y de qué manera recomienda usted que se debe alimentar una persona comiendo menos no para nada tiene que comer por el ano como doctor claro comer por el ano usted con la boca a medio día conversa analiza discute temas mientras el ano hace su proceso su trabajo es un músculo acostumbrándolo él comienza a dilutir los alimentos a digerirlos despacito despacito cuando quiera acordar usted se llenó está en buena condición física y su estómago no se va a ver como una bola como sucede actualmente ay que increíble no lo sabíamos y había un tipo que estaba mirando allí y en ese momento viene saliendo del consultorio un individuo leyendo el diario con una sonrisa y un extraño movimiento de cadera le hacía tic tic a la cadera y ya discúlpeme doctor pero usted no cree que en el hombre poner en práctica este tipo de fórmulas como la que usted está aplicando no conduce al homosexualismo discúlpeme me está agraviando ¿de dónde saca eso? y luego ese individuo que viene saliendo ahí como muere la cadera ah no pero él viene masticando chicle una monja va al médico del pueblo pobre chico infierno grande como ustedes saben y le dice al doctor doctor usted sabe que tengo un hipo que no se me quita con nada doctor no se me quita con nada y el médico le pregunta lo elemental si tomó un vaso de agua si dejó de respirar un ratito si probó de hacer masajes en la zona abdominal y dice estas son contracciones del diafragma pero por las dudas digo dado que usted está tan preocupada déjeme que la revise y una vez que la ausculta dice voy a utilizar el método tradicional el que da más resultados había pegado un susto sobre elisa ya sé cuál es su problema cuál es padre cuál es no me asuste usted está embarazada la monja salió como taponazo pero no importa eso se movieron hasta los cimientos qué carácter ese médico a los 5 minutos la madre superior entró de la misma manera que se le fue la monja abrí la puerta casi arranca la puerta limpita doctor doctor estuvo por aquí sobre elisa sí madre superior recién se acaba de ir hace un poquito y usted qué le dijo doctor qué le dijo bueno nada vino con un ataque de hipo y simplemente le dio un susto pero doctor pero qué le dijo qué le dijo y bueno yo le dije que estaba embarazada ay doctor qué broma la suya con razón con razón pero con razón qué no me asuste madre con razón el padre se tiró del campanario un gallego al médico le dice doctor doctor estoy preocupadísimo mire tengo un testículo morado no sé qué hagas por favor doctor examírenme lo examina el médico y dice uuuh haz un principio de infección hombre que te tienes que acertar pero me voy a quedar con uno solo de las ruedas no importa hombre no te va a afectar en lo más mínimo cirugía a los quince días vuelve el gallego nuevamente el doctor doctor usted me dijo que con la extirpación del primero de los meses que no iba a tener más problemas y mire hombre que se me ha quedado un huevo al terminar el segundo que no voy a quedar sin las ruedas me quedo sin las ruedas me tiene que cortar por supuesto hombre si no se te va a extender la infección por todo el cuerpo cirugía a los treinta días vuelve el gallego y ya no entró golpeando tiró la puerta abajo doctor doctor estoy desesperado usted me dijo que con las dos rueditas que me sacó no tiene más problema y si no te vendrás mire obsérveme doctor obsérveme ahora es el hermano mayor y que está violeta hombre a ver déjame mirar déjame mirar coño después se bajó el pantalón aquí está el problemillo ¿cuál es doctor? ¿cuál es? no me asuste no me asuste pues hombre destiño el vaquer los disfraces que utiliza el señor Luis Núñez son una gentileza de cotizel todo en cotillón para su fiesta además insumo para manualidades alquileres de vajilla y mantenería trajes cotizel Manuel Oribe 820 teléfono 25299 celular 099 355 835 somos el remanso del viajante y el minimercado donde usted puede hacer sus compras más urgentes somos Oxígeno una parada ineludible que mantiene abiertas sus puertas todo el año incluyendo el 25 de diciembre y el 1 de enero Oxígeno una nueva dosis de alivio a sus necesidades básicas en Artigas y Ruta 5 bajo la dirección técnica de los doctores Humberto Tambasco y Daniel Lavata veterinaria del lugar SRL quiere agradecer a clientes y amigos la preferencia dispensada en este 2006 y hace votos para que las fiestas de Navidad y Año Nuevo señalen el camino de la paz la armonía y la prosperidad familiar son los deseos de veterinaria en lugar 19 de abril 921 teléfono 24530 Bar 19 saluda a clientes y amigos con motivos de las tradicionales fiestas les desea un feliz 2007 y los espera para pasar un momento ameno contando en su local con juegos y entretenimientos 19 de abril 891 frente a Plaza Sarandí el amor la ternura la pasión el cariño y el afecto también se manifiestan con un ramo de flores por eso en esta Navidad Año Nuevo y Reyes regale flores pero que sean de florería Edison plantas y flores Rivera 345 Telefax 22401 abierto las 24 horas con envíos a todo el país y al mundo Para esta Navidad Papá Noel decidió no regalar cosas comunes pretende despertar en los niños y los adultos el interés por la naturaleza a partir de la pesca la caza y el camping claro estuvo en vida salvaje y vio riles calles de pescar anzuelos señuelos mochilas sobres de dormir chalecos gorros colchonetas colchones inflables carpas catres mesas de camping y para los más grandes armas de casa vida salvaje Galarza y Ruta Nacional número 5 teléfono 296 00 la parada obligada de Papá Noel que el espíritu de la Navidad permite el reencuentro de la familia en torno a una mesa son los deseos de Carnicería Pérez de Manuel Oribe y César Zañoli que para estas fiestas tradicionales les espera con la más variada selección en cortes cordero pollos y lechón asado haga su pedido por el teléfono 222 08 desde Estados Unidos a Durazno toda la tecnología digital sonar producciones de Carlos Castro eventos públicos y privados reuniones familiares Artigas 778 teléfono 2 4545 en pleno centro del microcentro dinos restaurante y heladería abrimos incluso el 25 y el primero de año y lo esperamos con una vasta variedad en comidas y parrilla pruebe nuestros exquisitos chivitos al plato y postres caseros y para no quedarse con las ganas deguste los helados y casatas más ricos de Durazno dinos haga su pedido al teléfono 237 39 ahora prepárese porque con los cupid acumuló durante los últimos meses comprando en Economanía tiene la posibilidad de ganarse una motoscooter cero kilómetro a sortearse el 8 de enero además como anticipo de Reyes usted encuentra los últimos diseños de juguetes en una variedad pensada para todos los gustos y de acuerdo a su bolsillo vio vale la pena comprar en Economanía 2006 ha sido un año de muchos cambios positivos para a primera hora sumamos a nuestro programa radial la transmisión en simultáneo por televisión además contamos con un diario digital y el audio en vivo por internet que son puntos de referencia periodística en el exterior y de muchos colegas del país por eso y a pesar de todo podemos decir que ha sido un buen año esperamos que ustedes nuestros caros oyentes televidentes y lectores puedan decir lo mismo de 2006 a todos gracias y que 2007 colme sus aspiraciones y deseos a primera hora avirrachet repuestos de felipe avirrachet quejano distribuidor de toda la línea de cubiertas goodyear para autos camiones maquinaria agrícola y vial y de las reconocidas baterías tudor con 15 meses de garantía saluda a clientes y amigos con motivo de las fiestas navideñas y les desea un próspero 2007 avirrachet repuestos artigas entre Eusebio Pérez y Oribe con más de 50 años en el mercado aratimotos ventas service repuestos saluda a clientes y amigos con motivo de las fiestas tradicionales y les desea un venturoso 2007 también les invita a observar los últimos modelos en motos y bicicletas en su local de ventas de la valleja 923 a pasitos de artigas telefax 22730 la pizzería por excelencia de durazno saluda a clientes y amigos con motivo de la navidad y les recuerda que dispone de cordero lechón y pollo asado haga su pedido con tiempo a 25 de diciembre y primero de año abrimos de noche la puerta de alcalá en el corazón del microcentro para que las fiestas de navidad y año nuevo sean plenas de sabor calidad y buen gusto portezuelo presenta su flamante promoción de pan dulce budín inglés y turrones su paladar también merece un acto de amor portezuelo distribuye en durazno maurilio villevani telema comorales 1245 frente al estadio varela celular 099 362 817 no camine más los productos más sanos sin conservantes totalmente naturales están en panadería sancono y para las fiestas grandes ofertas y muchas delicias como por ejemplo tortas de manzana y jamón masas sándwiches budines y que te digo de los postres venga a panadería sancono no se arrepentirá y desde ya un enorme saludo a clientes y amigos y gracias Waldemar Rodríguez de Cervicom SRL monolíticos mármoles y granitos quiere agradecer a clientes y amigos el permanente respaldo recibido durante el 2006 que ha permitido como muchos otros comercios del país mantener sus puertas abiertas y el espíritu de lucha de progresar y de vencer cualquier obstáculo y les desea que el 2007 sea mejor y nos mantenga siempre unidos que la navidad año nuevo y reyes sean el real motivo de reencuentro de la familia y los amigos son los deseos del pinche gaucho restaurante que abre el 24 de diciembre y el primero de enero en horas de la noche el pinche gaucho el lugar ideal para degustar un exquisito plato o la parrilla como en familia Galarza y Ruta 5 teléfono 2 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 4162 3164 464 5162 y un 2 GS2